qué es lo que mi gente bienvenidos al podcast de dominican filmmaker dame luz recuerda seguirnos en youtube dale a la campanita activa las notificaciones suscríbete y también nos puedes escuchar en spotify pedro urrudia dame luz loco tranquilo honrado de estar aquí en familia activo aquí también está ahí vi en condigo allá atrás por aquí en voz voz en off la voz detrás de todo pedro de nuevo dame luz como tú estás cuéntame gracias por venir apoyar la comunidad tú sabes que tenemos a los tigres aquí siempre activos tenemos de nicho que es de nosotros y queremos siempre está aportándole nuestro granito de arena de conocimiento a los muchachones que tienen muchísimas dudas como también nosotros tenemos dudas de mapa arriba y tuvimos en ese momento allá abajo exacto y más tú que diste ese brinco tan bacanísimo de del film making sabemos que te preparaste full por allá nosotros queremos saber un poquito de esa historia porque tu historia puede servir de ejemplo puede servir de motivación para muchos muchachos que están por ahí y ahora haciendo film making van a hacer luego videoclips y luego entran a la industria del cine exactamente cuéntame un poquito que es lo que hay no gracias a dios bajo control muchas bendiciones gracias al señor en exacto muchos proyectos también que estamos trabajando y así mismo como tú bien dijiste y mencionaste de que los sueños se pueden materializar pero hay que tener perseverancia tuve para poder lograr y básicamente de publicista que soy egresado en publicidad de sin tener nadie en mi familia dedicarse a esto y si no hay eso publicidad exacto entonces de ahí culminando la publicidad como yo ya empezaba a trabajar con productores productor hacia acá y eso pero obviamente di que fregando si había que fregar limpiando y cosas así entonces de ahí vi mi interés en el cine entonces de ahí dije concha déjame ver fuera de aquí donde tal vez se puede estudiar como para hacer una maestría y ya tú sabes que fui colgando en lo que iba llamando porque era caro aquí no es aquí tampoco entonces el detalle está que ahí fue que new york film academy porque siempre me veía siete de la mañana respondía tres de la mañana respondía entonces cuando yo siempre decía déjame el precio pero déjame el precio nunca me lo daban y cuando me lo dieron y yo dije tú ves es que yo no puedo pagar esa vaina ni lo viejo mío usted es tan loco entonces me dijeron bueno hay un programa especial que se hace a veces y pues yo apliqué ellos me dijeron que probablemente no no por nada malo sino que probablemente no me lo iba a ganar porque eso era algo más para los americanos que son unos programas que hacen a veces los directores productores guionistas que es para por el tema del pago de impuestos ok si allá en estados unidos si tú haces aporte social te descuentan en tus impuestos entonces de ahí básicamente yo aplique le dije no importa pero nadie sabe y efectivamente mira lo hay esa oye hay que hacer la diligencia señor el chamaco comenzó a llamar ya lo sé aunque no podía pagarlo y se inscribió en un programa que tenía poca probabilidad de pasar por encima de la nacionalidad de nacionalidad de nacionalidad americana y lo hizo la diligencia exactamente exactamente una preguntita antes de irnos muy lejos como tú comenzaste estudiar publicidad ya tú tenía tu venita así de cineasta no 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 nada 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 tú descubriste luego trabajando comerciales y demás con la productora que tú tenía tu venita decir ahí fue exacto mira para allá exacto lo que yo siempre he hecho desde que tengo uso de razón es dibujar yo siempre dibujaba 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 entonces en el colegio casualmente yo soy reconocido porque yo soy el único que dibujaba yo dibujaba y entonces yo dibujaba y hacía graffiti en los pupitres y vaina entonces de una vez siempre eso era eso fue Pedro eso fue Pedro entonces eso me llevó a que mi familia son contables son contadores entonces eso me llevó a que mi mamá me diga no no es que lo tuyo es publicidad y a mí me gusta mucho también la ingeniería la arquitectura ok entonces yo pensaba se dedique a arquitecto y ya dije no 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 lo tuyo está en publicidad entonces pues apliqué me entré a publicidad y efectivamente ahí fue que yo descubrí trabajando ya en productoras aquí que eso fue también otra aventura porque como yo no conocía a nadie yo cogí página blanca y amarilla todo el mundo me decía que no entonces ahí fue que señores que hace su diligencia eso no es que no consigo nada no ya lo sabes que hace su diligencia cuando yo entré por ejemplo donde yo entré a trabajar en una productora formal fue en Panamericana ok y yo entré como asistente del departamento de postproducción eso significaba que tenía que trapear limpiar todo lleva los discos duros traerlos pásame esa data yo entraba el viernes y salía el sábado de Panamericana de grabar Policía TV exacto oye esa vaina y ellos se recuerdan Archie se recuerdan de mí porque a veces nos tapamos y él decía de que oye tú eres un tipo tú eres un tipo que no te rinde y yo nunca exacto entonces exacto y eso fue tuve eso me fue básicamente formando que le agradezco a ellos a ellos y a todos y a mi jefe Ramón Larrañaga a todo el mundo porque fue muy fuerte y difícil pero ellos vieron ahí mierda esa era una posición digo y escúchame que tú sabes que eso fue eso era una posición que siempre básicamente duraban dos meses o algo así porque se rendían y yo duré en eso casi tres años y en eso me fueron subiendo a ser ya como asistente de edición claro pues así ahí fue que yo fui viendo y me fui identificando y ahí fue que yo dije es que yo creo que lo mío es el cine entonces entonces ahí cuando en New York Film Academy ahí fue que yo fui básicamente uniendo cosas y ya como yo venía de editar porque eso es lo que primero yo he hecho porque me gusta la edición entonces ahí fue que yo me identifiqué y ahí fue que yo dije no 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 pero esto es lo que me gusta ser director ah perísimo exacto entonces ya de ahí en Nueva York siempre a los que estudiaban allá y los que trabajaban allá siempre yo le preguntaba di que pero y entonces cuántos años tienes aquí y me decían di que no porque mira yo tengo 10 años 10 años que estudiando y trabajando aquí pero como en 5 o 10 años más que ya yo voy a poder por lo menos ser asistente del director o algo así wow pero espera estamos hablando de 20 años tú una carrera de medicina cualquiera exacto yo soy la especialidad de medicina yo dije no no pues yo me devuelvo para atrás entonces ahí fue que estudiando en New York Film Academy yo vine tres veces al país y me topé con un hermano hoy en día somos ya sangre lealtad pero ese proyecto ese fue mi primer videoclip fue un proyecto lamentablemente no como me lo imaginé porque sucedieron cosas como tú te lo imaginaste porque ni siquiera salió mi nombre exacto ni siquiera salió dirigido por Pedro Ruta no salió dirigido por otras personas que también son hermanos pero en ese entonces exacto fue lamentablemente un videoclip muy complicado y al final otros tomaron sus créditos pero yo con esa gente ese fue un videoclip que te lo voy a decir personalmente yo voy a ir randy con R1 ok y después de eso yo literalmente hablé porque yo soy una gente que el que me conoce sabe que a mí chisme y eso eso no me gusta yo enfrento a la gente en su cara si ¿tú me entiendes? y se acabó exacto el que trabaja conmigo sabe eh que ah que me dijeron lo dije yo no exacto ya porque yo hablo de frente yo no tengo que ver claro que le dije al otro nada de esa vaina entonces eh yo fui a hablar de frente con ellos con todos los tigres y R1 y y cinco estrellas miembros y todo el mundo somos es sangre ya que inclusive me han buscado al aeropuerto y todo eso y es por eso porque hablamos tú ves y nos dijimos las cosas como son sí entonces para que tú veas de ese fracaso eh yo termino entonces en New York en Maca de mí un año entonces cuando regreso eh empiezo como a colaborar porque entonces mucha gente dice sí sí cuando tú vengas tú vas a trabajar nadie me tomaba llamada entonces fue a empezar de nuevo exacto y en eso me topo a Vaqueró y esa era la tercera vez al chulo Manuel al chulo Manuel exacto queridamente Manuel así que yo le dije y y cuando me topo con el chulo Manuel eh esa fue la tercera vez que yo lo había visto y yo dije yo creo que esta era oportunidad porque la segunda vez yo dije tú ves me gustaría trabajar con Vaquerón y entonces como esa fue la tercera vez yo dije yo me lo voy a acercar ahora es exacto yo estaba con un amigo y yo le dije al amigo mío oye da un momento pero te vengo ahora entonces fui y yo pensaba que era por una foto y yo le dije no no por un videoclip videoclip empezamos a hablar y a los dos meses hicimos que mujer tan chula entonces palo palo exacto un palo ya después de ahí esa fue la puerta grande y yo recuerdo porque por ejemplo en mi familia al no ser nadie del medio ni del cine ni nada de esto mi papá y yo tenemos nuestras diferencias porque básicamente él tiene yo han hecho su negocio mis padres y yo estoy haciendo mis negocios entonces son dos mundos totalmente diferentes pero en eso mi mamá que siempre ha visto el proceso básicamente decía oye no ese tú va a ver yo creo que este este entonces mi papá decía no ya tú fracasaste ya deja eso ven a contar para acá exacto y yo pero pero verde pero el primero da mucha chance da mucha chance exacto porque estoy aprendiendo y eso es un detalle que lo resalto porque mucha gente se tiende a rendir del primer fracaso o del segundo fracaso exacto y te voy a decir algo Jordan no fuese Jordan si no hubiese fracasado muchísimas veces tú me entiendes claro que es uno de mis ídolos también y de todos los ídolos de nosotros que si Darillanki que si muchísima gente es porque han fracasado y el fracaso es parte del proceso claro se para rapidito exacto entonces yo fracasé la primera vez pero para que tú veas no fue un fracaso total porque siempre he dicho que para algo malo hay algo bueno con ellos nos hicimos familia literal literal y ese segundo videoclip me abrió las puertas y así fue que yo empecé haciendo videoclip básicamente si después de ahí fue una llave exacto fue una llave y ya entonces crucé a hacer comercial a diversificarme hasta poder hacer cine bajo la ley de cine que entonces ahí fue que vi la puerta de poder hacer una película eso fue junto con Arimar Films que hicimos Código Paz y entonces ya luego de ahí ya Carta Blanca y las que vienen contigo el primero fue Código Paz ¿verdad? Código Paz exactamente entonces ¿en qué parte de esa historia que tú me estabas haciendo tú comenzaste a pensar en Código Paz? yo tú sabes que fue casualmente mira muy buena pregunta muy buena pregunta casualmente luego del video yo quedé nominado por vaquero que mujer tan chula en los premios Casandra entonces Meli Mela en francés Meli Mela en francés que también quedamos nominados que ahí fue cuando le cambiaron a premio soberano justamente ahí luego de los premios soberanos Meli Mela en francés fue que yo empecé a pensar ok vamos para la película vamos para la película exacto y porque vi que se que se podían unir ciertos puntos para poder lograr la película entonces ahí fue que me invento una trama que se llamaba Crisis que eso se terminó llamando básicamente arquitecto de sueño como para legalizar el guión y luego Código Paz y luego Código Paz exacto pero fue luego de ese videoclip eso fue año 2013 y ya entonces en el 2014 firmamos la película la sacamos a los cines y la historia pero eso fue porque tú dijiste bueno ya yo estoy nominado un par de veces ya yo tengo un perfil eso fue porque o simplemente te chipeaste ahí no porque ahí sucedió que se fue dando el tema de la ley de cine y se fue básicamente formalizando muchísimo más entonces en eso fui conociendo personas y Larimar Films básicamente por básicamente hacerle yo videoclips a ellos y eso me dijeron oye podemos escuchar ver si se puede hacer una película tuya y eso entonces de ahí yo dije acopiarte también yo pensé en una trama y de acción y ahí fue que nació hacer una película y fue justamente en ese proceso luego de Mel y Mel tú pensaste ahí en el arquitecto de sueños crisis arquitecto de sueños y fue fue un proceso tortuoso ese es el proceso creativo de la película cuéntame un poquito de eso o sea fue un proceso ¿qué fue lo primero que te llegó? me llegó básicamente acción acción género acción exacto luego básicamente por algo personal yo quería ganar mucho dinero no tenía dinero entonces yo dije tú ves yo creo que yo creo que todos aquí tenemos esa parte esa personalidad también exacto entonces ahí fue que yo digo no pues tú sabes que hay que hacer una película que cuente un mensaje de que la ambición por malos caminos es malo entonces vamos a contarlo así como con esa ambición de querer dinero hacer lo que sea para tener dinero pero que eso no es bueno ¿por qué? porque empiezan a suceder cosas entonces así fue que fue naciendo entonces una entonces tú me dices que por ejemplo el primer la primera idea de tu película es como el mensaje que tú querías llevar sí exacto así fue que nació empieza por el mensaje yo creo que lleva un mensaje de que la ambición puede llevarte por malos caminos exactamente exactamente para que tú veas que no fue de que mire que no es una película tú te imaginas que sea de tal forma que yo el mensaje fue el mensaje y así para que tú veas eso fue básicamente empíricamente que me nació pero en realidad luego estudiándolo ya cómo se estructura hacia una película así es que se empieza también tú tienes que empezar primero por el mensaje ¿cuál es tu mensaje? ah todas las películas tienen diferentes mensajes se cuentan de diferentes formas pero tu mensaje tiene que estar claro ah es una película que es de un antihéroe y entonces se muere al final pero ¿por qué? ah es una película que es del underdog del que vino de abajo todo lo logró pero ¿por qué? ¿tú me entiendes? entonces tiene que tener un mensaje antes de tú hacer lo que se le llame un logline que es básicamente la idea en una línea la idea en una línea ajá de tú decir la película es detrás de todo esto entonces ¿por qué? porque ese logline es el alma del proyecto en una línea el alma del proyecto tiene que estar en una sola línea en una sola línea ¿por qué? porque luego de ahí viene la estructura los personajes el arquetipo de cada personaje exacto y por ahí se va la cosa entonces hasta que ya luego tú haces el guión ¿por qué? porque cuando ya tú tienes tu guión y todo y tú empiezas a no nada más de que un departamento de producción ¿no? antes de eso tiene que ser antes de tú contratar inclusive a un director de fotografía y todo eso es el abogado que va a pertenecer al proyecto el staff contable toda esa gente te va a decir siempre ¿de qué es que trata la película? siempre te va a preguntar exacto y ahí es que la gente se recuerda por qué está en el proyecto entonces desde ahí es que debe de empezar y por eso yo siempre he dicho y ahí están los resultados es válido todos los proyectos que han tenido éxito en todos sus procesos porque el proceso para tener éxito también es otra cosa que también la vamos a contar pero todo lo que ha tenido éxito es porque tiene claro esa línea porque todo el mundo sigue esa línea se recuerda hasta que limpia el piso y se mantiene igual de principio a fin no la varían a mitad del proyecto vamos a hacerlo de tal forma exacto entonces por eso el que viene siendo ya sea el director del proyecto ¿verdad? muchas veces los directores suelen también ser parte de la producción o sea como productores como productores para poder tener vamos a llamarlo así un porcentaje de decisión porque si no son parte de la producción entonces quitan su porciento completo entonces le deciden exacto entonces alo tú cuando tú tú me entiendes entonces el detalle está que entonces de ahí es que el director necesita eso porque ahí es que el director empieza pero así mismo el director hasta que dice al final ya en la sala del cine dice esa fue la película que yo quise filmar ya ahí cerró el proyecto hasta ahí pero eso puede durar 10 años 15 años 5 años es un proceso largo que tú tienes que tener perseverancia está enfocado tú no puedes perder el enfoque en esto entonces tú tienes que tener también consistencia y disciplina entonces yo por ejemplo se lo digo a muchas personas como director y artista yo soy bien pero yo con mi trabajo no juego entonces exacto todo el mundo que pertenece a mi equipo ya sea nuevo o lo que sea tiene que estar en la misma página tiene que sentir la misma frecuencia siempre va a haber alguien que va a divariar claro pero mientras haga su trabajo está bien tú me entiendes y oye algo dentro del proceso ya por ejemplo sea ya de guión sea en la misma producción al ser una película de acción tú te encontraste con retos en el sentido de que por ejemplo uno tiende a pensar que película de acción no es como el fuerte en el cine dominicano tiene su lenguaje entonces como que tú dices bueno este equipo no ha trabajado mucha película de acción te tocó eso si claro no te encontraste con retos como que ese movimiento no está tan está muy flojo o sea acabas de decir algo que todavía nos hace falta evolucionar en el cine dominicano es que el equipo conozca o vamos a decirlo así tenga conocimiento de lo que es una producción cinematográfica del género de acción de acción es muy diferente a una de género de drama de drama tú me entiendes por eso te digo nosotros estamos acostumbrados como a dramas exacto entonces ¿por qué? porque en acción tú necesitas coordinar movimiento de cámara tú necesitas planos a veces dos cámaras para filmar una sola escena tú necesitas ciertas cosas que muchos de los que trabajan en la industria del cine no están familiarizados con eso porque lo que iben filmando es drama yo me imagino hasta un tema técnico hasta de rigueo ya lo sabes exacto inclusive hasta traveling siento el traveling que te dicen no, no, no es de esta forma y tú hermano es que es una película de acción exacto entonces inclusive hasta cómo rodarla a veces tú le tienes que bajar los frames para una secuencia de trompas y cosas que se vea tú me entiendes entonces son muchas cosas que hacen falta pero eso se da por el tema de que mientras más películas de acción se hagan más va a haber gente exacto con ese conocimiento pero la traba desde el inicio fue aquí no se hace acción yo tú mejor hago una comedia y yo hermano pero anda al día eso es lo que yo quería ver a mí me surge una pregunta también en ese mismo tono teniendo en cuenta de que ese proyecto es tu primera película también y en un proceso ¿en qué año fue? eso fue en el 2013 2013 ¿tú la filmaste en el 2013? empezó en el 2013 el proceso de guión la escritura y 2014 fue que la terminamos rodando entonces yo creo que eso fue rápido eso fue rápido gracias a Dios gracias a Dios ya lo sabes viéndolo del punto de vista de ley de cine supongo que en ese momento era prematura la ley de cine y venderle un género de acción a la ley de cine ¿qué tal es su experiencia? eso fue dificilísimo porque muchas empresas me decían todavía sigue sucediendo aquí de que nosotros no no están nuestros valores eso sangre ajá pero entonces ustedes le venden entonces a los que incentivan eso claro exactamente entonces pero también siempre diciéndole bueno ese es el género pero tiene un mensaje entonces en eso todavía que hay empresas que están muy todavía con ese cliché de que ese tabú de que no tú sabes necesitamos comedia para vender también el tema de que la marca no se identifica con eso no se identifica con violencia entonces es el primer reto que tienen las películas de acción mira que eso yo no lo había escuchado eso exacto eso es lo primero que te dicen desde que tú buscas inversión no que la marca no se identifica con eso entonces ahí hay muchas puertas cerradas pero que sucede que por ejemplo básicamente al convencer gente como Caribbean Cinemas Altiz entonces ahí fue que ciertas marcas La Sirena también por ejemplo fueron diciendo no 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 esto se ve que va a ser pero comenzaron a confiar exacto entonces al final mira no pudimos conseguir la inversión completa y tuvimos que pedir préstamo al banco y eso fue un proceso difícil pero para que tú veas porque la pandemia cambió el cine dominicano y destruyó que ahora se está básicamente construyendo nuevamente destruyó la taquilla dominicana destruyó esa es la realidad entonces que sucede que en ese entonces el éxito que logramos primero pagó las deudas pero también la distribución que logramos hasta el sol de hoy que se sigue distribuyendo gracias a Dios exacto ya completamos y ya estamos en verde amén amén que guaperísimo pero fue por eso el proceso fue totalmente de mucha gente mira y voy a decir una anécdota mucha gente en ese entonces era de que no que comedia no que eso no va a servir no que es un disparate que esta va a ser tu única película no entonces era como todo el tiempo para querer que yo parara el proyecto entonces yo vi yo creo que eso fue Dios que me mandó ese mensaje pam una película Raze que es de Jesse Owens el primer afroamericano que ganó en las olimpiadas de Berlín ok ok cuando lo nací ganó oro y tú sabes que el racismo Hitler le tuvo que dar la mano porque entonces los americanos dijeron no no aunque yo soy blanco y lo que sea pero esa gente tiene que saludar a ese moreno y dásela porque él ganó oro y es de nosotros entonces hubo mucha controversia en eso por tema de orgullo exacto entonces se hizo una película sobre esa historia entonces hay ahí una escena que la recomiendo esa película Raze que se cree R-A-C-E de carrera la vamos a dejar por abajo aquí en la descripción esa película tiene muchas escenas que son de frases inspiradoras inclusive en los diálogos y esa película tiene una escena que cuando yo vi eso mira yo yo soy una persona fuerte tú ves de temperamento y cosas pero dejo mi cariño pero pero el detalle es que esa vaina me chocó oye eso casi me sacó lágrimas yo creo que me sacó una lágrima yo lo digo yo lloro sí 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 pero yo lloro con el Titanic con el Titanic y mi pareja se cura pila a veces estamos viendo una película y ella sabe así yo casi devolviendo yo no estoy llorando que me pique el ojo exacto exacto y oye que me pique el ojo cuando yo vi la escena fue un está Jesse Owen con su amigo y el entrenador le dice a ellos hey quédense ahí vengo ahora ya ustedes saben entra allá acomodanse vayna prepárense perfecto no recuerdo que siga después pero ellos se fueron preparadas y van a su local se están cambiando y esto y ahí llega lo blanco entonces tú sabes que en esa época en Estados Unidos los negros de un lado y los blancos del otro entonces hey tienen que salir entonces yo dije ¿cómo que salir? no no si tienen entonces Jesse Owen le dice y el amigo bueno tenemos que ir entonces ahí llegó el entrenador ok el entrenador dice espérate espérate ¿qué es lo que está pasando? el entrenador blanco el blanco ajá entonces yo dije no que tenemos que salir usted sabe porque somos negros y yo dije no 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 prepárense entonces ahí se empiezan a acumular más gente del equipo más gente y más gente y entonces ahí la escena se empieza a poner tensa que se vayan que se tienen que ir y empieza hoy la escena a crecer como con bulla el sonido váyanse que estos que estos negros óyeme y en eso el entrenador entonces ellos estaban sintiendo mierkin espérate aquí va a haber un bobo porque no pertenecemos aquí y estos tigres nos van a matar hoy entonces ahí el entrenador se voltea y lo mira y la escena entonces se pone como un mute en mute y le dice ¿ustedes ven eso? eso es ruido eso es lo que lo distrae a ustedes wow óyeme cuando yo vi esa vaina y dije mierda ya entendí el mensaje es que yo no me puedo dejar distraer eso lo que la gente quiere es que yo no logre este proyecto y que yo deje todo entonces toda esa vaina de que eso va a ser un disparate que eso es una mierda que tú eres una mierda que eso es para yo soltar esta vaina ahora es que ellos se la van a beber conmigo normalito normalito y fue así el mensaje de esa película te llegó de una sí me llegó de una vez porque cuando yo vi eso y entonces ahí fue que el tipo le dice a ellos así que get ready let's go entonces los tipos dijeron coño pero let's go el entrenador entonces ahí fue que los tipos dijeron coño mira mira que todavía me engrifo porque ahí fue que los tipos dijeron coño no no es verdad es verdad es que estamos ready entonces ahí fue que luego de eso eso inspiró a que el tipo empezó a batir a record hasta llegar a Alemania y ya tú sabes ganó pero cuando yo vi eso yo dije no tú ves luego de esa escena casualmente todo el día fue así no no se filma hoy ya lo sabes y inclusive la el primer día de rodaje hubo una persona que me voy a reservar ahí su nombre lamentablemente pero hubo una persona exacto del medio medio que pertenecía al proyecto que óyeme óyeme porque sabemos los que estamos aquí que ya tenemos experiencia sabemos que este medio es complicado wow es un macho en coro en coro gospel tú ves tú ves exactamente entonces el detalle es que esta persona óyeme yo llego al set antes de ese es el primer día de rodaje y yo llego de lo más chillin y buena vibra buena vibra esto va a ser un éxito fuego con todo entonces Pedro si eh cómo estás hermano ah bien bien tú crees que este proyecto se va a terminar óyeme cómo así así mismo y yo le digo así mismo pero cómo así o sea tú crees que tú vas a terminar de rodarte el proyecto y yo le digo pero por qué no o sea eh no tú sabes te lo comento porque como faltan cosas y eso y como que tú no estás listo eh tú crees que se va a terminar porque yo creo que no en realidad no te quiero tú sabes pero yo creo que el proyecto se va a quedar a mitad y se va a desbaratar pero no te quiero oye pero no te quiero te sentir mal y yo le dije a la persona negra y no 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 tú no me estás haciendo sentir mal es yo a ti ahora no te sienta mal pero si se va a terminar exacto no te sienta mal pero si se va a terminar y que tú crees y yo no yo creo no yo estoy seguro que se va a terminar claro ah sí porque entonces ahí fue que yo dije tú sabes que yo me crié en lugares humildes tú me entiendes mi familia viene de abajo y tuve gracias a mi familia buena educación eh un hogar tú ves pero yo me crié en Villa Consuelo y Villa Juana y muchos lugares y yo he recorrido mucho gracias a Dios tengo mucha experiencia entonces después de eso yo dije yo voy a llamar a mi tigre eh y lo voy a tener que meter en el C y así mismo fue fulano 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 vengan al C entonces así era ah que eh vamos a tener ¿qué pasó? ah no no que sí exacto aquí vamos a rodar aquí se va a formar así o sí fue así así porque se filmó el código paz así porque se filmó y cuando íbamos a la calle exacto hay que meter la calle en la huerta exacto en los barrios y toda la vaina con los tigres lo vimos tigres a los de locación y todo el mundo lo ponían rápido no 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 los tigres pusieron el código paz adentro y la gente se quedaba pero 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 espérate pero es que es que Pedro y usted ¿de dónde? sí es que es mi hermano es que ese de nosotros es que el tipo y por ahí en ese barrio crece ese pelo así exacto y los tigres dije no claro es que el pelo porque yo pertenecía a por ejemplo a grupo de Diablo Cojuelo vaina así de Villajuana entonces acogí tigres me gustaba mucho eso y entonces los tigres y toda la gente dije ay mi madre pero y cómo así y yo así mismo así que tengan fe que se va a terminar el proyecto y se terminó y así fue pero sí pudiste rodar volado nitido tranquilo exacto exacto y sí pasaron muchas cosas pero yo creo que ya la experiencia de poder culminar cada día que yo lo yo mismo solo después en la noche antes de acostarme lo iba tachando que ya por fin pum poder terminar cada día fue por la experiencia de los videoclips entonces tú ves porque los videoclips aportó 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 por el tema de que al tú tener una filmación corta de tiempo que era un día los videoclips la mayoría por presupuesto un día y diferentes escenarios vestuarios muchas cosas entonces esa perseverancia de poder lograr las cosas entonces yo decía no no espérate que esto no esto no me va y yo sufrí mira luego de código paz porque todavía me la siguieron poniendo en China la edición hubo un momento hubo una persona que literal donde estaba guardado el material de la película que se iba a editar no ya lo sabe lo tiró así fue en la cuneta todo pan lo dijo no no ya lo sabe ya lo sabe y por qué loco y exacto que no es que es que en República Dominicana no se puede hacer un proyecto así entonces yo le dije bueno eso no importa yo voy a coger mi vaina entonces donde lo editamos pero espérate te dijo él esa persona que aquí no se puede hacer un proyecto así no básicamente ese grupo de personas así es que piensan todavía al sol de hoy porque no pensaban todavía piensan tú ves como que un proyecto que sea Fred Mufasa que traiga una película de horror chulísima o de ciencia ficción no eso no se puede aquí porque lo que hay que hacer es la cosa que uno hace así es porque nosotros somos más que él tú ves entonces ese era el detalle entonces yo cogí mi disco vayan apuntando ya lo sabe de mi cuneta y todas mis cosas subí a mi oficina todas mis vainas luego donde la fuimos a editar donde José Delio que fue con el que coedité la película yo le dije no no esta película se termina tranquilo tú vas a ver y la película ya luego de que la logré fue lista y todo en ese proceso por tanta presión me dio herpes zóster que fue que los nervios se me explotaron ya tú sabes el estrés la vuelta el estrés exacto entonces como sea nada yo seguí con mi vaina editando la película editando la vaina exacto y logramos la película y todavía al sol de la película ya salí dije que no que eso va a ser un disparate que te va pero es que oye y por eso hago las anécdotas porque si tú estás tan seguro que me voy a traer déjame traer eso es entonces y con mi idea claro exacto ahí es que estén detalles porque yo prefiero traerme con mi idea que con la tuya eso fue oye pero mira tú le dices así pero así porque yo le dije entonces dije no que te va a frutillo señores miren y nos sentamos un día así señores chéquense mira no pero que te vas a frustrar te vas a y yo ok todavía eso le falta le falta eso nadie va a ir al cine y yo pero excelente excelente de que y yo oigan esto exacto y yo oigan esto oigan esto si la película nadie va al cine hasta mejor para mi ¿por qué? y yo porque voy a romper récord guine el único burlado con toda la sala sola para ver mi problema exacto entonces digo el coño para que tú veas que es algo cuestión de mindset exacto escuchen nueva nueva generación ojo con eso o sea aparte de tú ser creativo y ser un director tú tienes que tener cojones cojones para meter mano en esta industria exactamente porque el medio no es nada fácil no no es nada fácil y todo el tiempo por eso yo empecé tú ves desde cuando los videoclips con R1 y demás porque todo el tiempo es como que no tú no puedes no no se puede no es un disparate entonces tu equipo tu equipo responde a ti el equipo responde si el que está dirigiendo el equipo responde porque ellos están viendo este espérate este tipo la capacidad la seguridad aunque me digan lo que sea yo voy a y así fue que me gané el equipo todos los días no que es un disparate con un chamaquito pues yo tenía como 25 años una cosa así cuando el código pasa no que esto que es yo seguía con mi cosa mi tigre también de un lado y de todo en eso chin a chin lo del equipo que muchos de ellos no me conocen bien porque son los que firman películas y eso di que yo voy a ese tipo ese chamaquito tiene el coraje mano y como es que se da que en una película que es tuya esa es tu película tuya como es que se da que tú tienes por ejemplo gente con esa vibra dentro de la producción te hago la pregunta porque es más como para que los muchachos de la comunidad entiendan que la película es tuya pero quizás a veces tú no tienes no sé qué nivel de dominio tú tienes en el sentido de esto sí esto no no quiero trabajar con esta gente esta gente van esta gente no van esta gente no van claro mira ahí muy buena pregunta ahí tú necesitas tener entiendo primero gente tuya de confianza entonces por ejemplo yo vengo de no tener nadie ahora a poco a poco ahí teniendo equipo y así mismo que nos vamos colaborando todos nosotros también claro y así uno va creando nuestro círculo de confianza entonces poco a poco tú vas entrando gente tuya al equipo aunque otros tienen desacuerdo pero tú también tienes que escuchar al otro entonces por ejemplo en el caso de Código Paz que fue mi primera película básicamente la producción completa eran gente que nada más se dedican a filmar cine hacen cine aquí entonces como ese círculo es muy cerrado era como tú contra ellos exacto así fue que se dio entonces yo entré ciertas personas mías entonces no pero que tú sabes y yo escuchándolo porque yo tengo algo que por lo menos yo escucho entonces y eso es algo que todo el mundo tiene que aprender a escuchar a todo el que está escuchando este podcast tienen que escuchar porque a veces tú puedes creer que tú estás bien pero después tú tienes que entender aunque tú esté bien tú tienes que entender que a veces tú tienes que hacer ciertas cosas para que las cosas se puedan dar porque si no no se da nada entonces yo empecé a escuchar y que a veces perdón no es que te interrumpa y que a veces no es que tú estás bien y estás mal ha ido bien pero dependiendo para dónde vamos hay una opción que es mejor exacto no es que tú estás mal es que en relación a para dónde vamos quizás es mejor por aquí exacto entonces en eso yo empecé a escuchar de ciertas personas que me llevaban mucha edad y eso entonces hablando yo decía bueno tú ves en realidad él tiene razón en cierto punto y bueno yo voy a tener que hacer esto porque ellos eso no lo negocian por lo que veo entonces en eso bueno pues mira empecé a hablar con mi gente mira te voy a poder entrar pero tú vas a tener que estar en este lado oye por esto no no pues está bien y eso y eso se necesita tú sabes por qué porque si tú estás solo en una película así mismo vas a estar solo en todos los procesos es como que se te va de la mano se la quitan se te va de la mano exacto exacto y una película donde básicamente yo viví un proceso fuerte no fue en Código Paz fue más en Carta Blanca en Carta Blanca exacto que fue mi segunda película porque pues las cosas del medio ahí tú te enteras que hay gente falsa gente que tú no pensabas mierda yo que había metido la mano en el fuego pues oh exacto exacto dije oh pues así así mismo así mismo exacto ya lo saben entonces eso óyeme y sobre todo Carta Blanca yo me identifico mucho con esa película porque para mí es personal por lo que sucedió y y yo tuve que hacer como la película Shooter que al tigre le matan la familia y el tipo dijo yo lo voy a buscar uno a uno y así mismo con su doce él fue buscando uno a uno entonces así fue que yo tuve que hacer yo tuve que remangarme porque me dejaron solo en un punto yo tuve que remangarme y yo tuve que ir poco a poco pam 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 ey mira que cuando me entregas no que esto al nivel de que hubo una persona hermano mío oh pero se puso se puso bronco eso fue con tú dices Carta Blanca en la postproducción en la post exacto y yo tuve que cerrar la puerta con seguro y decirle no 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 aquí tranquilo aquí vamos a resolver el día de hoy pero pero como si y entonces dije parándose antes de ello tócala tócala pero tranquilo yo no veo como dice yo no veo el futuro pero puede ser que si tú tocas la puerta exacto exactamente a ese nivel óyeme porque volvemos al tema volvemos al tema si tú no tienes el coraje si tú no tienes básicamente los cojones de tú decir es que no esto se va a terminar y ese mira probablemente que no pase en otros proyectos con madera literal exactamente entiendo que probablemente no porque las personas que ya ya están depurados sí están depurados y gracias a Dios de ese tiempo hacia acá uff han sucedido muchísimas cosas que todavía la gente no lo ha podido ver en las redes porque no lo puedo subir pero están pasando muchas cosas interesantes y es por mucha gente que con el tiempo han entrado y son gente que te suman no nada más por la vibra ni por lo que tengan sino hasta por la mentalidad son mentalidad positiva oye todo se puede hacer claro que sí entonces eso eso es lo que se necesita para que las cosas fluyan porque mira me ha pasado en los dos proyectos hay gente que yo como productor oye ellos no saben eso pero para que bueno ya lo sabrán cuando escuchen el podcast primicia atención fulano yo teniendo que aceptar ok cuánto es que se le va a pagar fulano viendo mi libro mi talonario ok el otro tanto al otro tanto ah no a fulano no sí sácale su pago y me lo han dicho a mí pero fulano pero déjalo ese para después porque pues el tipo habla disparate que tú eres que esto que lo otro que y yo tú sabes que fulano puede hablar así de mí él no me conoce pero él hace su trabajo bien entonces eso no importa yo no tengo que jugar con el dinero de fulano óyeme óyeme justo 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 exacto tú tienes que tener una mentalidad de que tú tienes que también dividir las emociones es tu negocio exacto y lo otro bueno no me veo un café con él pero exacto por eso que yo siempre he dicho de que ah que el otro que dice que el otro y yo que me importa a mí claro porque ese señor o esa señora ni siquiera me conoce pero lo que está haciendo es su trabajo bien ahora si hace su trabajo mal o está haciendo algo ilegal entonces ahí va a haber bobo pero mientras tanto no entonces esas son de las cosas que tú necesitas para que el proyecto pueda fluir porque si no te vas a encontrar solo ok tú sabes que cambiando un poquito drásticamente todo yo quiero hacerte una pregunta porque tú quizás tienes más experiencia que todos nosotros y es acerca de los festivales ah si los festivales por ejemplo cuando nosotros código paz tú lo mandaste a festivales si yo lo mando a festivales cuando nosotros vemos por ejemplo trailer de código paz nosotros vemos todo lo de los festivales que se parece el de dominican filmakers exactamente sí sí pero me atrevería a decir que los que no tenemos mucho acercamiento con el cine como tal no entendemos bien el asunto de los festivales cómo funcionan cómo te ayudan porque vemos que muchos proyectos van naciendo como de festivales de festivales de festivales hasta que llegan a a desarrollarse fúlate que llegan a la sala de cine populares etc entonces yo sé que muchos los muchachos también tienen dudas sobre los festivales realmente tú dices ok independientemente de que tú digas bueno el festival de cine como pasa aquí se juntan muchos cineastas presentan documentales o películas con una temática pero dime qué más qué tú entiendes como de tu parte que funciona el festival los festivales funcionan por el tema de que primero apreciar la obra eso es lo primero o sea como un tanteo es un tanteo de decir esa obra nos gustó es artística tiene estas características eso es lo primero entonces en eso bueno déjame ir por parte vamos por parte exacto ¿por qué ese tanteo? porque en eso hay decepciones hay jurados que a veces hay muchas políticas hay su corrupción hay muchas cosas tú ves entonces probablemente la película que ganó mejor película probablemente no sea la mejor película pero fue la que pudieron ver tú ves entonces pero que eso es artístico eso es lo primero entonces lo segundo es que también los festivales funcionan para hacer networking entonces ok para tú conocer agentes de venta casa distribuidora hasta talentos inclusive agentes de los talentos oficina de abogados internacionales esto tiene más sentido exacto en los festivales cada festival tiene un mercado de cine al lado eso es lo importante de los festivales cada festival tiene un mercado de cine al lado que es potencial para tú poder entrar exacto y para tú poder distribuir tu película entonces ¿qué sucede con lo tercero? no significa que tú entrando a festivales eso va a ser rentable ese es el detalle porque ajá es como quien tú dices yo voy a invertir en este networking exacto tú estás invirtiendo en un networking exacto y tu película si obviamente gana festivales tiene prestigio y obviamente llega lejos pero también puede ganar festivales y no tiene que llegar lejos ¿me entiendes? pero ahora si tú lo estás buscando para que sea rentable lamentablemente no cuente con los festivales lamentablemente esa es la realidad ok si quiero una película que sea rentable no cuente con festivales no cuente con festivales ¿por qué? porque la película su rentabilidad sale de las taquillas del streaming de pay per view de cosas así entonces ah si tú te vas ahí a que no, no yo quiero dinero mi proyecto es bueno y yo quiero dinero ok tú lo tiras festivales y pues ahí tú lo haces que sea también un proyecto premium pero tú tienes que enfocarte en cómo tú vas a distribuir esa película entonces probablemente las casas grandes de distribución no están a veces en los festivales entonces tú lo tienes que llamar independientemente mira tengo este proyecto o un agente de venta mira tengo este proyecto ahora bien ¿por qué hago eso? porque las películas en general todas esas películas que vemos que si en Netflix y todo eso las películas se distribuyen por catálogo por catálogo ajá no se distribuyen solas entonces una película que se vaya a distribuir sola que por ejemplo Netflix le compró una película a fulano eso significa de que la la productora asociada en ese proyecto ya ha hecho negocio con Netflix ok entonces ellos le venden esa exclusividad a Netflix por eso Netflix puede pagar hasta un millón de dólares o algo así por ese proyecto debe de haber una conexión entre la productora exacto y que muchas de esas productoras son casas distribuidoras por ejemplo la más una de las ahora mismo más que son casas distribuidoras slash productora independiente es A24 oh si si aparísimo ajá entonces A24 básicamente escucha a los productores ellos se rigen también ellos no te lo van a decir obviamente no se dice en el medio exacto pero en el negocio tú tienes que tener tu PGA que es Production Guild of America ok DGA Directors Guild of America tú tienes que estar en el sistema de Hollywood quién es tu abogado quién es tu agente quién es tu cosa tú ves entonces ya de ahí ok enséñame tu proyecto ok ahora han dado resultados porque hasta Oscar lo han ganado claro y tienen a Moonlight tienen mucha película en sus hombros entonces el catálogo de ellos es premium entonces gente así distribuye una sola película con probablemente una sola plataforma o diferentes networks para diferentes vías de distribución entre canales streaming pay-per-view crucero y demás tú ves entonces el resto que no pertenece a eso que es la gran mayoría que estamos todos nosotros es básicamente a través de festivales entonces en un mercado de cine tú puedes relacionarte con un agente de venta que mira me interesa entonces él te dice mira en nuestro catálogo te podemos incluir nosotros hemos distribuido para Netflix Amazon este tipo de cosas entonces él te plantea mira nuestro pago más o menos viene siendo un 30% de la ganancia tuya ahora ¿qué sucede? que también en el negocio cuando hay risita hay data interesante escucha escucha entonces en el negocio entendiéndolo vámonos ahora a los empresarios tú sabes que tú tienes que calcular como empresario tu proyección y esto es bueno para todo el que esté escuchando esto porque yo siempre he dicho cada uno de nosotros los proyectos que estemos realizando aunque yo pertenezca a tu proyecto aunque pertenezca a tu proyecto tu proyecto es una empresa es básicamente tú estás emprendiendo un proyecto una nueva compañía literal porque estamos trabajando todos nosotros contigo y luego todos nosotros con él tú ves entonces como si ese es tu proyecto aunque estemos trabajando contigo tú tienes que hacer una proyección de rentabilidad neto bruto de lo que es pasivo de lo que es activo muchísimas cosas de esas para tú poder entender con cuánto de verdad el estimado tuyo bruto que tú te vas a ganar en el tiempo otro que son básicamente lo que tú pierdes porque te restan de seguro para ciertos canales que si transacciones bancarias entonces tú ves ahí es que te da la cosa entonces volviendo a la distribución cuando tú conoces como nosotros que no somos de Hollywood vamos a decirlo así sí y este es el caso de todo el mundo porque todo el mundo en el planeta en la gran mayoría entonces cuando tú conoces un agente de venta ellos te plantean de la ganancia te quitan un 30% y ya el resto de ganancia ajá ajá ellos se llevan 30 antes de gastos bruto bruto 30 bruto exacto eso sí dan esos temas entonces comisiones impuestos todo lo pagas tú de esos 70 exactamente entonces eso es algo que los cineastas tienen que entender y todo el mundo que está escuchando el podcast de que de esos 70 te van a quitar errors and omissions esos son esos son básicamente una un seguro que se paga por ejemplo un HBO que te compre la película o alguien así ellos te descuentan eso porque son un seguro del policy de ellos de evitar una demanda y ciertas cosas así tú ves entonces otro es que también tiene otro nombre que es el tema del copyright de la película tú también necesitas un music cue sheet un music cue sheet es una hoja detallada cada de cada soundtrack que tú usas exacto pero cada tiempo del soundtrack que sale entonces tú le tienes al lado quién es el dueño de ese soundtrack si eres tú master de composición producción si es que yo le tengo ahí en el documento sale ok yo soy el dueño de esto Fred Mufasa es dueño de esto Luis Nanita es dueño de esto AB es dueño de esto ahí hay tres nombres que van a decir y esos contratos donde están exacto tú lo mandas ajá entonces ya ellos dicen ah ok ya estamos asegurados de que si porque le ha pasado ok tiran una cosa y después sale Fred Mufasa ya hay una canción eso es exacto entonces espérate no pero Pedro me dijo que le hablo contigo no yo hablé con él pero si hicieron un negocio con HBO ya la vuelta es diferente ese detalle entonces del 70 te restan muchas cositas que así mismo también viene siendo cuando tú distribuyes tu película en el cine cuando tú dependes de la taquilla también cuando tú distribuyes tu película en cable por ejemplo transmisión de cable de segunda mano que son paquetes de canales que vienen por ejemplo en la cajita de claro ese tipo de cosas o canales premium que esos son los que más pagan por ejemplo en un catálogo un tip es que la gente cuando vaya a distribuir su proyecto hasta un cortometraje te lo pueden comprar siempre busquen estar en el booking de un catálogo premium de un catálogo premium exacto pero para el catálogo premium entonces lo que más llama la atención es los festivales ve cuántas hojitas tiene tu proyecto ahí entran los premium exacto entonces ah ok entonces ahí ella te plantea mira yo creo que eso lo podemos distribuir entre showtime HBO y stars entonces ahí tú puedes tener probablemente 600 mil dólares una vaina así y ya tú ves eso es algo premium ya luego lo demás puede venir de segunda mano pues básicamente los precios de algo de segunda mano andan alrededor de 15 mil o 10 mil dólares hasta como 30 mil o 50 mil dólares más o menos ahí tienen los numeritos ya numeritos catálogos nombres exacto ahí están ready por eso hago esa salvedad porque eso es algo que personalmente a mí me chocó y cuando fui a festivales con código paz mira voy a hacer una anécdota viene exacto viene una anécdota yo fui a muchos festivales y así fui conociendo a mucha gente pero mira yo no sé yo tengo algo que yo creo mucho en el universo en la vibra que si tú lo pides te llega y para que tú veas cuando íbamos para mi primer yo nada me he ido a Los Ángeles tres veces y la primera vez que fui entonces en el avión antes de entrar primero lo perdimos porque entonces que hubo un lío que American que esto entonces esto está bien exacto exacto y yo le dije no 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 pues yo iba a amanecer entonces para coger el vuelo de la mañana de una vez ah no pues está bien entonces ahí conocí a una señora no que mi hijo director entonces yo le digo pero señora que yo le creo que yo le creo no pero que sí que sí yo pero ok sí entonces en eso me da el número su tarjeta y yo sí señora sí entonces ella me dice el nombre del hijo y yo ajá llegamos a Los Ángeles toda la cosa entonces con desde cine y todo oye que vamos a salir de noche ahora de una vez para cenar tú nunca has venido y yo no no primera vez ah no me llevan a fuimos a West Hollywood donde están las estrellas ok oye para que tú veas lo que fue Dios cuando nos parqueamos y todo la primera estrella que veo me suena el nombre ay 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 la tarjetita y yo hago y dice John Singleton y yo hago como quédate entonces al otro día yo doña llegué 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 bien no le escribí de una vez porque estaba alcanzando llegamos 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 estamos bien nos sentimos bien ¿cómo está usted? ¿cómo está usted? exacto no oye así conocí a John Singleton y esa vaina exacto y mira que en paz descanse nunca nos tiramos una foto nunca wow y y yo recuerdo que John Singleton me dijo a mí que una pregunta entonces tú viniste aquí ¿a qué? yo le digo no al mercado de cine entonces para conocer básicamente porque entonces mi segunda pregunta ¿qué tú esperas de eso? entonces yo le dije a él bueno yo de eso obviamente que lo que más espero es más conocer gente porque yo estoy viendo hay películas que están y que traborda el otro entonces humildemente yo creo en mi película y yo confío que mi película es buena y lo es ahora bien yo no conozco que tanto la gente va a consumir eso aquí entonces yo lo que quiero es conocer y me dijo oye eso esa es la respuesta me dijo oye te voy a presentar a una gente y ahí me invitó a Bel Air que cuando me lo mencionó me dijo ¿tú has ido a Bel Air? y yo le dije bueno nunca he ido pero lo escuché en El Príncipe del Rap claro que sí yo he pasado por ahí esa es la casa del tío y oye y es verdad que es así mismo cuando yo fui ahí que tú que tú oye lo que más tú escuchas y di que la cosita de agua y di que ch 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 y di que todo la grama y yo dije ay mi madre pero hasta miedo me dio porque un silencio todo tranquilo eso no di que por el no no exacto exacto un patio un dembow y de ahí y de ahí me empecé a conectar con mucha gente que de ahí también surgió que me ayudaron a entrar Código Paz a muchísimos lugares donde se ha podido distribuir al final de hoy exacto y de ahí se han fortalecido las conexiones hasta lo que estamos hoy en día mira y se da el caso hablando de esos catálogos se da el caso que por ejemplo salen vamos a poner eso es caos eso es caos de películas a los festivales a buscar catálogos se da el caso que en algún momento ellos están buscando tendencias también me explico como que andamos buscando pilas de drama exacto necesitamos drama exacto Netflix quiere el carro ahora ellos necesitan carro el que grabe el carro va para adentro eso pasa temporalmente en la distribución exacto cada año y uno lo percibe en el cine y uno dice oh pero toda la película ahora son del espacio es por eso mismo es por eso mismo porque cada año ellos por ejemplo empieza el año tú sabes que el año se divide en cuatro quarters entonces ellos empiezan y dicen espérate HBO por ejemplo y más ahora con el tema de los streaming y todas esas cosas necesitan pilas de contenido exacto ellos calculan y ahora con los algoritmos todas esas cosas entonces ellos ven espérate entonces tenemos un grupo de gente que está viendo esto falta ciencia ficción falta ciencia hay que buscar ciencia ficción de cualquier y mira hasta película mala pero la como no no estamos claros que hasta película mala todo el que tiene Netflix está claro que hasta película mala y eso eso suele pasar mucho y probablemente por ejemplo tú tu película sea muy buena vamos a decirlo así de drama y tú vayas al mercado de cine y te digan que no pero no te están diciendo que no porque es malo te están diciendo es que estamos buscando otra cosa es que estamos buscando otra cosa exacto y eso pasa mucho y hay una forma de uno estar pendiente de lo que se está buscando en el momento sí entonces tú te tienes que vivir enterado de los foros que se hacen de los foros que ahí la revista Wired que se escribe W y latina R E D Wired esa revista siempre pone los foros importantes del cine no te apures que tú vas por el grupo de Dominica exacto y eso eso es importante porque ahí tú te enteras lo que hablan todas estas personas que vienen siendo panelistas en diferentes lugares del mundo ahí tú te enteras y tú dices ah espérate ahora vamos a buscar cortometraje ahora van a buscar esto ahora van a buscar otro de seguir todo eso uno se puede volver loco pero de vez en cuando tú te entras y tú buscas y ya tú sabes más o menos el termómetro pero que tú sabes que aquí hay muchas personas que le gustan hacer documentales y eso también en realidad es una tendencia y yo sé que hay muchos que quieren saber cuál es el primer paso como para ellos poder entrar a plataformas como HBO Netflix y eso porque tú dices bueno si yo puedo producirle para ellos yo le vendo un documental del Caribe le vendo un documental de donde yo estoy algo no sé eso puede ser a través de esos foros y eso a través de esos foros y también hasta viendo su propia programación ok tú ves ahí que más o menos ellos ponen el catálogo que tienen en los festivales ya ustedes saben exactamente exactamente aperísimo mano entonces ey esto está duro tenemos un podcast que lo podemos mandar a festivales exacto exacto ¿qué tiempo llevamos ahí? una hora una horita una horita que vinimos a hablar vinimos a hablar óyeme óyeme la ley de cine sí la ley de cine si nos vamos a ley de cine podemos hacer un podcast de ley de cine aparte sí pero en resumen sí vamos a resumir eso cómo funciona pero sí pero no te vaya en detalle técnico no te vaya en detalle técnico es como lo vamos a dejar una pinceladita exacto para dividir sí que después podemos en otro episodio otra cosita pero que por ejemplo una persona que no tenga ni siquiera ni idea de cómo poder beneficiarse porque es una ley para todo lo dominicano sí exactamente más sin embargo hay personas que sienten que no tienen acceso por así decirlo no pueden beneficiarse de ella sí exacto siendo totalmente es difícil a veces porque ya por las conexiones el networking que ya existe y los círculos y demás pero la ley es para todo el mundo claro claro entonces como en resumen tú dices ok mira estos son los primeros pasos y así y así y así mira para resumirlo la ley de cine primero no es un fondo de inversión que el estado tiene exacto eso es lo primero eso no es que hay unos cuartos voy a buscarlo y dame 20 mil pesos exacto eso es lo primero lo segundo es que eso son empresas privadas entonces en realidad es una ley privada entonces que lo que le van a aportar al estado ellos lo calculan hacen unos cálculos que después ya en el podcast sí eso está yo bien pero eso se hacen unos cálculos y de ahí es que ellos dicen ok nosotros podemos aportar tanto entonces así es que tú unes bajo el artículo 34 el 100% de la inversión tú ves exacto entonces ese es el segundo paso entonces el tercer paso para tú poder realizar tus proyectos una persona bajo la sombrilla de la ley exacto bajo la sombrilla de la ley a todo el que lo quiera emprender bueno lo primero es que no se enfoque en un proyecto ambicioso no se puede enfocar uno en un proyecto ambicioso hay que enfocarse en un proyecto que si se puede hacer lo más mínimo que se puede hacer y va a quedar bien eso es lo que hay que enfocarse entonces o sea cuando tú hablas de un proyecto ambicioso a qué te refieres exactamente inclusive un código paz una carta blanca porque es que me quedé corto que conlleva mucha producción exacto te estoy diciendo que tuvo que jugar préstamo del banco exacto puede completar exactamente entonces un proyecto que no es ambicioso es un proyecto que tú puedas decir mira yo voy a hacer una película en una sola locación ok entonces ahorita puede ser muy ambicioso en una sola locación pero que muy ambicioso creativamente exacto pero creativamente tú le buscas la forma a que tú digas mira calculándolo para que quede estéticamente bien esta vaina se ve internacional lo que sea esto o lo otro con 15 millones o 10 millones o 5 millones yo lo hago ah pues perfecto entonces eso es lo que tú tienes que enfocarte a hacer para que luego entonces tú puedas vender eso a una empresa que se identifique con eso tú ves que es lo que estamos hablando ahorita que es lo que estamos hablando ahorita sí porque eso es porque la gente va a todos los lados se quema entonces después ya está la voz no es un fao no 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 hay muchachos vino aquí y nos tiró ay 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 entonces el detalle está sí porque al final la empresa tú la ves como que es algo místico son personas tú te sientas con una persona que ese tipo conoce al mismo de su posición en todos los lados y tienen un grupo de WhatsApp como nosotros exacto aquí vino fularo yo te sabe prepárense que va por ahí exacto prepárense que va por ahí te lo dije entonces el detalle está que tú tienes que identificar empresas que se identifiquen con tu proyecto ahora bien otro detalle que es que hay que tener muy pendiente en esto no vayan solo no se puede ir solo entonces que uno hace buscar por ejemplo personas que tú necesitas para dar el aval del proyecto eso significa un staff legal ok eso significa un staff financiero entonces tú por ejemplo hay mucha gente que nos dedicamos a hacer la ley de cine hacemos cosas ok pero cuando tú averigua sobre esas personas no nada más de leer algo en Instagram entonces tú te vas a dar cuenta espérate espérate aquí no me machea porque no se te encicla tan esta gente con esto entonces no no entonces ahí tú vas hasta que tú llegas a los indicados y los indicados cuando tú vas son los indicados son probablemente los que te van en dos minutos a dar el tablazo que te van a decir no porque nosotros en realidad ¿a cuándo tú tienes? porque nosotros cobramos tanto 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 entonces ahí tú dices el fuete espérate esta gente está en cuarto es el indicado claro porque ellos están en la vuelta ellos quieren lo de ellos exacto entonces lo que tú le tienes que decir a ellos es bueno mira volvemos al tema el coraje me lo tienes que demostrar bueno yo no tengo nada pero mira yo vine para donde estés porque ustedes me parecieron buenos gente responsable claro esto y lo otro y al final cuando tú te vayas de ahí esa gente van a decirlo exacto ese tipo ese muchacho ese muchacho está en hito tú le dices yo no tengo nada pero yo tengo una idea que te va a ayudar a ganar más cuarto a ti exacto exacto entonces está en hito entonces esa esos dos grupos de personas que puede ir una persona representando a esa gente y otra persona representando a por ejemplo una persona representando el staff legal y otra representando el financiero van contigo a la reunión entonces eso le da seguridad al asesor financiero de esa empresa de que tú no eres un loco porque es que cuando la gente va sin nadie o va con gente acompañada así pero que no han hecho nada que lo que dicen en Instagram es que hacen 7000 cosas entonces esa gente se quedan con dudas pero cuando tú vas con gente que ya ellos saben que es lo que es porque hasta se conocen entonces ellos dicen ah no pero espérate este muchacho vino ready y se da caso también que tú puedes de repente buscar un productor que ya también haya trabajado de reno exacto exacto si bueno me voy a liar con el productor adelante si pero aparte del productor que eso es muy importante en realidad tú necesitas estos dos andamios obligados tú necesitas porque estos dos andamios que yo acabo de decir son los que le dan aseguramiento al asesor financiero de una empresa en decir yo voy a confiar en él vamos a aportar bueno señores para más información suscríbete y dale like dale a la campanita y continuamos ese contenido en otro episodio muy interesante muy interesante claro ya nosotros tenemos que ir cerrando claro claro porque tenemos que dejar para después pero claro claro tú sabes que la comunidad de nosotros es de filmmakers y eso como tú habiendo ese movimiento actual tú sabes que cuando digo nosotros empezamos a hacer filmmaking eso no esa palabra filmmaker no era ni siquiera para eso ya era para los storytellers que llegué que los otros que hacían película entera ellos solo bla 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 exacto para ese tiempo la de CLR no grababan video exactamente exactamente para ese tiempo la de CLR no grababan video que te no podías comer dije que una rebelde no había no había el facebook no cogía video bien no había T3 todavía no nada nada de eso nada de eso nada de eso nada de eso acababa de salir la 5D ay mi madre y eso fue oye nanita esas T3 salieron con los filmmakers ahí mismo así mismo entonces pero también la necesidad de contenido no era tanta como ahora en el sentido de que no facebook todavía no estaba bien establecido exacto por lo menos empresarialmente era como muy ok la gente está en facebook metida pero no las empresas igual instagram la gente estaba ahí pero no las empresas cuando las empresas deciden irse a las redes sociales entonces ahí es que nace la necesidad de tener un contenido rápido exacto de tener un contenido de low cost exacto pero en ese momento solamente estaba la productora fuerte que estaba acostumbrada a hacer un proyecto de 5 millones de pesos exacto entonces como yo voy a hacer un proyecto de 5 millones de pesos de 15 segundos para instagram exacto y ahí nace la necesidad hubo una ahí fue que entramos mucho a hacer video contenido a hacer los famosos highlights a hacer esto que lo otro entonces eso era una época exacto ahora no ahora ya eso es todo un universo exacto que tu dices de eso como tu sientes la comunidad de filmmaking de hoy la comunidad de filmmaking de hoy primero excelente porque eso es una gran evolución a que el que no nadie puede decir ahora que no tiene oportunidad porque eso te abre oportunidad si hay mucha puerta exacto te abre mucha puerta y lo que si digo es que en el caso de nuestro país es que tenemos que seguir formalizando como industria vamos a llamarlo así porque somos una industria claro entonces formalizando ¿por qué? porque si nos vamos formalizando cada uno de nosotros y juntos todos nosotros eso hace de que el precio tenga relevancia y no que te pongan el precio exacto porque eso es lo que sucede que lo sabemos que te quieren poner precio a tu trabajo cuando sabemos que tu trabajo no vale ese precio vale más de ahí pero eso viene siempre se lo he dicho por ejemplo yo a veces me he sentado con un empresario que dije que no y como iba a pagar tantos cuartos en eso y yo no no va a ser lejente no es verdad exacto exacto yo digo todo todo yo le digo usted tiene razón usted tiene razón ahí ahora viendo por ejemplo por ejemplo y puedo pasarme sí claro claro ahora bien por ejemplo en el sector suyo ¿verdad? sí exacto entonces a lo que usted se dedica ¿verdad? si yo le fuera no esos son otros casos yo ah pues así es lo mismo es lo mismo y por qué es diferente claro ¿sabes por qué ellos lo ven diferente? por la formalidad por eso que ellos lo ven diferente porque si ellos ven que tú le sacas un talonario una van no entonces así una estructura vamos arriba hay que ser más formales sí porque por ejemplo mira yo recuerdo casualmente más organizados exacto yo como te dije nada me he ido tres veces allá pero de la segunda vez que yo fui creo que fue y yo fui ah pues yo fui a United Talent Agency y ahí que están ya tú sabes hasta Brad Pitt todo el mundo y yo dije porque yo dije espérate no pero yo necesito una agencia necesito una gente el tipo de hay que hacer la diligencia hay que hacer la diligencia y oye esto yo fui estoy aquí necesito que me representen que es lo que pues yo fui fui en sacado todo el mundo oye me dejaron entrar todo una rubia y después ahí una rubia me dice entonces con quien que usted se va a ver el día de hoy y cosas y yo no no estoy buscando a un agente y yo cuando ah pero como que un agente y yo le digo porque ellos me han dicho de agente y la tipa 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 entonces tú no te vienes a reunir con nadie y yo digo no no estoy buscando oye pero todo el mundo vio al tipo y yo digo no pero espérate que eso es por parte oye tú vas conociendo gente así por festivales y yo ok y entonces después que llegan aquí recomendados abogados gente así tú tienes que buscar gente así pero y me dieron su tarjeta y todo y me dijeron eso óyeme pero entonces tú ves eso es lo que hay que tener en cuenta no sabes los procedimientos si no va a formar no te explican exacto exacto porque tú tienes que saber y formar para poder no tan solo nada más cobrar sino que pueda ser rentable lo que se está haciendo entonces eso ese es el detalle que yo veo hoy en día de que lo más importante que está pasando es que hay una gran diversidad de nichos a uno dedicarse claro pero para poderlo formalizar eso es lo único que hace falta como lo vamos a formalizar y yo creo aportando un poquito ahí también con el asunto de los precios yo creo mucho en las soluciones sí exacto en qué sentido soluciones digo por ejemplo en la industria de automovilística exacto tú dices yo tengo un Ferrari que vale 200 mil dólares exacto pues yo puedo tener un carro que vale 20 mil dólares exacto y al final son el vehículo ambos exacto el problema está cuando tú quieres que por el precio del vehículo de 20 el Ferrari exacto entonces yo digo es más fácil que tú como empresa sabes porque tú como empresa puedes tener un presupuesto limitado exacto pero tú me dices qué solución tú me puedes brindar con ese budget en base a mi budget exacto que se adapten a tu presupuesto exacto porque ya y no es que yo te estoy poniendo precios yo te estoy poniendo precios y yo te digo por esto yo quiero esto exacto no no la pregunta correcta cliente exacto por este budget que nosotros podemos tener que solución tú me puedes brindar exacto yo tengo esta necesidad que solución tú me das con ese budget exacto ah bueno ahí tú puedes diseñar algo exacto para esa solución pero tú no puedes decir yo quiero un Ferrari exacto toma esos 50 mil dólares brega eso es bárbaro exacto exacto ahí hay que dar la vuelta bueno señores demasiado aprendizaje mucha anécdota mucho storytelling muchas altas y bajas ya lo sabes realmente es un honor tenerlo aquí como primer director de cine en el podcast de Dame Luz gracias gracias bien una vaina heavy que viene un proyecto duro me dijiste hay una vainita por ahí una vainita una vainita bien una vainita bien si, si, si vienen unos proyectos pero sigue acción sigue acción sigue acción sigue acción me gusta sigue acción y son unos proyectos muy diferentes a lo que hemos realizado porque uno de ellos es de época de acción bien moderno firmado como ahora nueva era con mucha tecnología mucha cosa bien entretenido tú ves ese proyecto yo creo que es el que yo quiero que se dé ese es el hombre y hay otro que también y se va a dar y con Dios delante claro que sí y hay otro que también es thriller pero tú ves en una sola locación entonces tiene muchas vainas que se ven ahí exacto y también quiero que se ve exactamente y estamos trabajando esos tipos de proyectos igual que cortometraje igual que también tengo un estudio que estamos trabajando lo eso que es básicamente para nosotros y nuestra comunidad excelente preciendo lo que estamos hablando precios cuánto tú puedes qué es lo que tú necesitas cuánto tú puedes porque esa lana es ajustada exacto exacto porque ahora mismo eso es lo que está sucediendo ahora mismo era lo que tú dices no tú quieres 50 por un Ferrari pero espérate pero por qué te voy qué se puede hacer tú ves entonces en el caso por ejemplo de ese negocio del estudio eso mismo con lo que tú tienes qué tú quieres hacer ah no pues toma dale entonces tú ves estamos en muchos proyectos que básicamente diversificándonos pero con dentro de la industria exactamente dentro de la industria pero Pedro tú sabes que es de tu casa y quedan como como tres pocas más por grabar si no todavía hay muchas cosas pendientes y es que los proyectos que tú estás materializando ya tenés más formadito claro que sí tienes que venir para acá de verdad de una de cabeza que tú sabes que aquí lo vamos a desglosar desde un punto de vista diferente exacto sí porque mira esos proyectos sobre todo el que te digo de época es un proyecto bien interesante porque es un proyecto que ahí ya lo que hizo Código Paz más lo que mucha puerta que abrió Carta Blanca gracias a Dios ahí se está uniendo todo eso más una cuanta persona de fuera con la que estamos hablando que es para básicamente este proyecto no tan solo presentarlo en República Dominicana sino a nivel internacional llegas a la de cine de fuera excelente muchas cosas así y tiene muchas sorpresas también tecnológicas dentro del proyecto que yo sé que probablemente eso va a revolucionar el cine dominicano en ciertos aspectos porque va a traer cosas de las que hablábamos hace un momento como el Metaverse con muchas cosas así que es para allá que va al cine para allá que está yendo al cine tú me entiendes entonces por eso es un proyecto bien interesante igual que el otro proyecto porque son los dos hechos de esa forma esperemos que en esa producción no hayan tantos limitantes ni necesidades de meter los tigres ni meter los tigres para allá cualquier cosa Dominican Filmmaker sacamos talentos de ahí alguna cosita aunque sea de behind the scenes tenemos que tener el acceso por behind vamos a documentarlo vamos a documentarlo en realidad sí porque tú sabes que sobre todo yo soy una gente así y por eso ese es mi hermano elvinanita también y ya todos ustedes también sobre eso mismo porque yo soy muy abierto a la colaboración a la unión tú me entiendes que bueno que bueno siempre mira que siempre le escribo alvinanita dime mándame tu vaina espérate coño no se va a dar ahora te tengo pendiente y es por eso porque a mí me gusta colaborar con mucha gente de nuestra misma frecuencia y bien pero es negativa el que viene con una cosa negativa yo de una vez vengo hermano pero una pregunta qué es lo que pasa qué es lo que pasa qué es lo que pasa no suelta cómo está tu hogar qué pasa en casa todo bien en casa exacto entonces fue que me botaron ah ok ah ok no traigas eso para acá exacto suelta eso exacto cómo está tu hogar viejo exacto solo buena vibra aquí exacto entonces eso y eso va a pasar eso va a pasar y lo vamos a tirar para que también tengamos gente dentro del proyecto que mira que si te digo que como tú no estás dando la primicia de la parte tecnológica a la revolución eso hay que documentarlo bien bonito claro bien chulo claro que sí puede estar involucrado en esa parte y bata bata eso es así eso es así eso es así gracias Pedro ya tú sabes gracias gracias recuerden suscribirse dale a la campanita hey estoy como los youtubers loco suscribirse